Hola, soy el Secretario General de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisión Obrera de Andalucía. Quería aprovechar este momento para dar las gracias a todas las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio porque han posibilitado con su apoyo y fundamentalmente de la delegada de Comisión Obrera, han facilitado el que podamos firmar un convenio colectivo que mejora las condiciones retributivas de este sector. Si no hubiéramos tenido el apoyo de las trabajadoras y de nuestras delegadas, este convenio no hubiera sido posible. Por eso, desde Comisión Obrera queremos transmitir nuestro agradecimiento y nuestra enorme felicidad por el apoyo recibido.